Electrolovers, este fin de semana se celebró con éxito el primer fin de semana de los 15 años de Tomorrowland que para no perder la costumbre estuvo lleno de momentos memorables que van a quedar grabados para la historia del festival. Vamos a recapitular algunos de esos momentos por si se los dejaron para alguna tarea, ¿verdad? Bueno, empecemos por el libro en el main stage con el nombre de Tim Berklin. No hay que decir mucho, ¿no? Así piel chinita, pero bueno, hay que recordar que Tomorrowland desde el año pasado ha estado haciendo homenajes para el DJ sueco. Por un lado estuvo su imagen en el famoso puente de madera y también la gran bandera de Suecia con su rostro. Un grande de la música electrónica que siempre estará en nuestros corazones. Y tras haberse presentado el primer día en el main stage de Tomorrowland, el ex basquetbolista acaparó las cámaras luego que fue captado entre el público en otro de los escenarios en pleno mosh pit, brincando y empujándose y bueno, divirtiéndose en plan grande con los ravers que se encontraban cerquita de él. Les hablo de Shaquille O'Neal claramente. Y bueno, ya saben, se destaca por sus más de dos metros de altura, así que es bastante cagado verlo bailar así al ritmo de los pies. Un momento épico durante el set de Timmy Trumpet fue el momento en el que tocó su éxito, Toca, el cual es una collab que tiene con Carnage y Cashmere. Lo destacable de este momento es que es la primera vez que los tres se encuentran en un escenario tocando este gran tema. El dúo de EDM fueron los encargados de cerrar las acciones del primer día en el main stage, donde presentaron un DJ set acompañado también de sintetizadores y batería, dando otra experiencia auditiva a todos los que estaban ahí. Además de que también contaron con la presencia de la cantante Vivi Rexha para tocar su éxito Call You Mine. Dimitri Vegas and Like Mike. Bueno, estos belgas que como bien sabemos son residentes y socios de Tomorrowland no se quedaron atrás este fin de semana, obviamente, para regalarnos varios momentos memorables entre las diversas presentaciones que tuvieron durante todo el fin de semana, empezando por la que tuvieron el segundo día en el main stage, al momento de tocar su track Repeat After, que tuvo de invitados a Armin Van Buren y a W&W, volviéndose una locura ver a todos estos DJs en el escenario. Y otro de los momentos memorables de este fin de semana que tuvieron los belgas fue en el cierre que tuvieron el último día con el concepto 3R Legend, donde interpretaron diversos temas que han marcado la historia de la música, de la música electrónica obviamente, y del festival. Además de que estuvieron acompañados de Timmy Trumpet, de Afrojack y Lost Frequencies, dando una fiesta total en el main stage y un gran cierre con mucha pirotecnia. Un momento muy emotivo que se vivió durante el set del holandés Tiesto fue cuando le rindió homenaje a la leyenda de la música electrónica Avicii, ya que cuando está tocando el track Without You, pudimos ver a Tiesto llorando, haciendo que la piel se nos pusiera chinita, y ver que la partida de Avicii sigue doliendo mucho, no solo a los fans, también a la escena. Eric Pritz, el sueco, se robó las miradas de todos, ya que pese a que no transmitió su set, en la red circularon videos de lo que fue su show Epic 6.0 Hollows View, un espectáculo audiovisual de primer mundo, y si algo siempre se ha caracterizado, es que Pritz da una experiencia única en sus shows, y esta no fue la excepción. El 21 de julio fue el cumpleaños de Charlotte de Vite, y lo celebró a lo grande en Tomorrowland, haciendo lo que más ama. Muchos fans estuvieron en el set con pancartas, deseándole feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Charlotte! La orquesta sinfónica de Tomorrowland grabó un momento épico este fin de semana, ya que fue un deleite escuchar diversos clásicos y éxitos de la música electrónica, acompañados de orquesta, y bueno, escucharlos en una versión diferente, los cuales sonaron espectacular, dándole una nueva perspectiva a la música electrónica, y por supuesto, a todos estos clásicos que han marcado historia. ¡Hablemos ahora de J Balvin! Bueno, más allá de que sea un momento agradable y de celebración, es un momento que queda grabado para esta edición de Tomorrowland, donde este reggaetonero se presentó en el escenario Smash the House, y bueno, luego de su presentación, publicó en redes sociales que está claro que el mundo, hoy en día, es Reggaetonland. ¿Qué? Bueno, además etiquetó a la cuenta oficial de Tomorrowland, lo que ha generado controversia entre los amantes de la música electrónica. La neta, mejor, mátenme. Sin duda, estos fueron algunos de los momentos que marcaron el primer fin de semana del 15 aniversario de Tomorrowland. ¿Cuál fue tu favorito, Electro Lovers? Díganme, si hizo falta alguno, pónganlo acá abajo en los comentarios. Mientras tanto, hay que esperar el siguiente fin de semana para ver qué otros momentos nos regalará Tomorrowland en este que va a ser el segundo fin por esta edición de aniversario, oye, en el cual yo voy a ir. Pero antes tenía que hacerles este video, así que ya me voy, ya me voy. Tengo mucha emoción. Oigan, los amo, les mando muchos besitos electrónicos. Recuerden suscribirse, prender la campanita, activar las notificaciones si están en Instagram. Y bueno, no se pierdan todas las historias, estaré compartiendo toda la aventura, porque voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Adiós.